Entonces dijimos, bueno, necesitamos un lugar, pensaba yo, un lugar donde ya la respuesta la tenga ahí, y te diga, lee esto, mirá esto, escuchá este video, hace esto, ahí este es el trámite que tenés que hacer, y solucionarlo. Y por otro lado, unir a los que venían a hacer lo mismo, porque yo hablaba con un médico, al rato hablaba con otro médico, al rato hablaba con otro médico, y digo, a ver, estos chicos, si hablan antes de salir, se ponen de acuerdo, vienen y ponen un hospital, porque es la realidad. Y ahí empezó a surgir el tema de armar sinergias, y empezar a armar Argentav. Empezó a crecer de a poquito, de a poquito, y bueno, con el problema que hoy tenemos en nuestro país, lamentablemente tomó más importancia el tener un espacio con información verídica. Vos has definido a Argentav como una red de contención, de alguna manera. Sí, para mí es eso, para mí es un lugar donde tuvimos que armar un equipo, porque antes era yo, pero ahora ya no damos abasto ni para contestar, ni para poder unir todo esto que estamos armando. Una red donde se puede unir gente que realmente piensa que necesita otro espacio, otro lugar para vivir o para desarrollar su actividad, pero con un fundamento lógico, es decir, no con un sueño, porque el momento que vive el mundo no es para pensar en el sueño americano, hoy no hay sueño americano creo que en ningún lado. Claro, porque hoy por hoy, como vos lo decías, en Argentina estamos atravesando una situación sumamente difícil, muchos jóvenes comienzan a pensar en la posibilidad de buscar otros horizontes, de buscar un futuro mejor, y bueno, piensan en España, en Europa, y en otros lugares, vos qué le dirías a esas personas respecto de lo que se van a encontrar. Se van a encontrar con una Europa en crisis también, ese es uno de los primeros problemas que tenemos. Entonces, es un momento para emigrar con un plan muy certero, es decir, puede emigrar el que realmente tenga espalda y profesión, y recursos, herramientas, ¿no?, dentro de su misma persona para poder hacer frente. No todo el mundo le va a pasar bien emigrando. ¿Está bien que mucha gente me dice, bueno, no me importa, me dicen, es una cosa común que me dicen, porque por lo menos hay seguridad, y eso es cierto, hay seguridad y estabilidad monetaria. Hoy estaba hablando con una chica que emigró hace 20 años, hace 17 años que la leche sale casi lo mismo. 17 años, Hugo. Bueno, eso parece algo imposible. De 46 centavos ahora sale 0.57, un litro de leche. Es imposible. Para nosotros es algo como... Sí, que no puede ser. No puede ser. Entonces, eso hay, pero hay que venir con un proyecto de emprender, de generar tu propio trabajo, porque trabajo, un empleo fijo va a costar muchísimo conseguirlo.